Y bien, ahora cambiamos completamente de tema y nos enlazamos con Daniel Coyín, nuestro periodista, y es que Aeronáutica Civil informa sobre las tareas de rescate de los diferentes tripulantes de la avioneta accidentada ayer en cercanías del Volcán de Fuego. Adelante, te escuchamos, Daniel. Muy buenos días. Muy buenos días, Odilí. Muy buenos días, amable televidente. Efectivamente, la Dirección General de Aeronáutica Civil está informando que continúa las tareas de rescate, especialmente para la localización de una avioneta con dos tripulantes. Esta es la avioneta TGCAN. Esta partió desde Tiquizate con rumbo a la ciudad capital. Según se ha informado, se perdió la comunicación ayer a las 5 de la tarde en la Dirección General de Aeronáutica Civil. Asimismo, se establece que solamente son dos tripulantes. Dentro de ellos, el piloto de la aeronave, Carlos Varillas, de 25 años, y Amancio Castillo, de 32, este último, un empresario. Asimismo, se establece que todavía no se ha definido el punto en donde pudo haber accidentado. Se pudo haber accidentado la avioneta. Se habla que está entre una región de los Volcán de Fuego y Acatenango. Asimismo, tareas de búsqueda de rescate por cuerpos de bomberos voluntarios, ya están realizando distintas tareas de localización. Sin embargo, no se ha obtenido ninguna respuesta. Según también Aeronáutica Civil, se continúan realizando monitoreos para determinar si alguna otra aeronave que circulaba por la jurisdicción tuvo algún contacto. Se descarta que la aeronave haya presentado una falla mecánica, según los últimos reportes que tiene Torre de Control. Con esta información, retornamos a Estudios Centrales. Bien, Daniel, agradecemos ese reporte.